¿Cuál es el cristal que tú estás viendo para el próximo proceso del 2020? Mira, yo estoy viendo el proceso del 2020 con tres candidaturas importantes. Tres candidaturas importantes que son la candidatura de Danilo Medina, la candidatura de Leónel Fernández y la candidatura de Luis Abinadez. O sea que ya tú lo estás sacando del PLD. Sí, sí, yo estoy sacando ya lo que ha acontecido en el PLD y lo que está aconteciendo no va a permitir que fuera de encuentro y fuera de levantarse la mano, fuera de un chiste, de reírse. Lo que va a acontecer en el PLD va a producir un sismo político. ¿Y tú crees en la gran fortaleza de decisión del doctor Leónel Fernández para irse del PLD? El problema de Leónel Fernández es que la gente que lo está rodeando en este momento se ha radicalizado y tienen una ofensa continua contra Danilo Medina y también están radicalizando a la gente de Danilo Medina. Y él va a tener que obedecer a ese sector radical que tiene, que encabezan los castillos y dirigentes del PLD que se sienten molestos por la gestión de Danilo Medina porque no lo ha tomado en cuenta. Esos van a provocar una situación de que Leónel Fernández tenga que asumir una posición. Pero el mismo Leónel Fernández no creo que pueda devolverse de las acusaciones que le ha hecho a Danilo Medina como es la acusación de dictador y ha dicho en reiteradas ocasiones que él va a defender la Constitución de la República y aquí la Constitución no está en juego. Pero modificar la Constitución no es poner a peligrar la Constitución. ¿Qué artículo de la Constitución él va a proteger? ¿Y qué artículo de la Constitución él mismo ha violado? Habría que preguntarle a Leónel Fernández porque él fue uno de los propulsores de la reforma constitucional del 2010. Inclusive su gente se pasearon por todo el país oyendo supuestamente la opinión de la mayoría. Escuchando la mayoría. Y esto fue acomodado justamente. Y al final, ¿qué hizo la mayoría? ¿Cómo se quejaron la mayoría de lo que fue esa reforma del 2010? Entonces, él no puede hablar de reforma. Y no puede hablar también por su historia política del cumplimiento a la Constitución porque él siendo presidente de la República en más de una ocasión también sabía que no estaba cumpliendo con la Constitución. Pero no solamente eso, Fabio, es que la Constitución no peligra porque se modifique. Porque tú dirás, bueno, la modificaron porque pagaron a los legisladores, compraron legisladores, sobornaron, le dieron garantía de que iban a repetir legisladores. Todo eso tú lo puedes decir. Ahora no puedes decir que si los legisladores se juntan en asamblea constitucional y cumplen con el mandato, lo que dice la Constitución y la modifican, no han violado nada. No te puede gustar. Y tú puedes decir, bueno, pero otra vez modificaron la Constitución para beneficiarse de manera particular. Bueno, pero no violaron ninguna ley. Entonces, ¿qué es lo que Lionel Fernández dice? Que va a luchar por defender la Constitución de la República. Bueno, él luchará porque el proceso se haga de manera correcta. Y se cumplan todos los pasos. Si es así, entonces quizás es un asunto de semántica y no lo hemos comprendido. Mira, y ese equipo político que él tiene, que lamentablemente las decisiones que ha tomado y las intenciones inclusive que ha expresado dentro de este proceso para volver a ser candidato, las sentimos erráticas y no dan los resultados. Sí, ellos están, ahí yo parece que están interpretando el famoso cuento de Juan Bosch del bisco. Tú sabes aquel cuento de que, no te lo voy a hacer completo porque entonces llegaría mucho tiempo, pero Juan Bosch decía que un bisco por su situación estaba mirando dos toros y le corrió al toro que no era y se encontró con el toro que era. Entonces ellos le están corriendo al toro que no es, porque no es a Danilo Medina que tienen que atacar. Ellos tienen que hacer su trabajo y convencer al partido de la liberación dominicana, convencer al pueblo de que Leónel Fernández es una opción de poder nuevamente. Entonces su equipo se ha radicalizado que Danilo, que por la regresión, pero al día de hoy todavía no se ha presentado ningún proyecto de regresión y ellos están perdiendo el tiempo hace muchos años o muchos meses cuestionando la reforma constitucional que no se ha dado. Se puede dar mañana, pero no se ha dado la reforma constitucional. Yo quiero decirte que en más de una ocasión es repetido que la manera como ellos pusieron el tema de la reelección para hacer la antireelección, o sea, queriendo impedirla, lo que ha hecho es que ha logrado llegar a un nivel de aceptación de la propia gente. O sea, nadie, mucha gente que no estaba viendo la posibilidad de que eso sucediera, ellos trajeron el tema a destiempo y con una mala estrategia de comunicación como queriendo hacer el camino temprano y lo que hicieron fue que han impuesto el tema y hoy la gente entonces está apostando a que va a haber reelección. Ellos no solamente han introducido el tema de la reelección, sino que lo mantienen en el tapete y no saben que justamente mientras más se debate el tema de la reelección, más gente del pueblo quiere que Danilo continúe en el poder. O por lo menos va creando la credibilidad de que va a suceder y eso entonces se le da a ellos menos fuerza para luchar en contra. Sí, pero esa gente que va a Danilo, que se reúne con ellos, que no tenían posibilidad de ver a un presidente, que el presidente va y como ahora mismo la planta térmica de Baní para la producción, la limpieza, el lavado del mango para la exportación, ese agricultor que siembra mango que ha exportado 138% más que lo que exportaba por el apoyo que Danilo le ha dado a la producción de mango, cuando ve la posibilidad de que Danilo se puede elegir, va a salir a apoyarlo y ellos son los que están manteniendo el debate. ¿Y el doctor Leónel Fernández no se veía con esa gente? No, no se veía con esa gente. Leónel, tú sabes que Leónel, si iba a un acto, Leónel, había una camioneta que iba escortada con la silla para sentarse. Danilo se sienta en una piedra, si llega a donde tiene una reunión y lo cae una piedra, Danilo se siente en la piedra, Danilo se siente en la silla que tiene el que lo está esperando. Leónel Fernández no lo hacía, ni sus funcionarios iban a una visita sorpresa, a reunirse con los productores, a reunirse con los cooperativistas y Danilo ha hecho eso. Por eso la aceptación que tiene. Leónel no ha logrado eso y tiene que entenderlo. Inclusive él como presidente del PLD, Fabio, debiera propiciar que el PLD gane con la candidatura más viable porque para un presidente del partido lo ideal es que sus partidos se mantenga en el poder y con Danilo Medina tiene garantía a Leónel Fernández que el PLD se va a mantener en el poder. Y nosotros en nuestra generación no estaríamos apostando a un cierre de un ciclo político. Mira, el cierre del ciclo político se está dando. Se está dando porque la desaparición de los líderes tradicionales de Juan Bosch, de Baraguer, Peña Gómez, Jacobo Madruta ha permitido que gente con 40 y pico de años como Leónel Fernández llegue al poder, que gente como Danilo Medina con 50 y pico de años llegue al poder. Ahora, ¿qué tienen que hacer las nuevas generaciones? Es trabajar, tratar de contactar al pueblo, de tener salidas que le gusten a la juventud, entusiasmar la juventud para que se llegue al poder, para las transformaciones que la juventud quiera hacer. Pero mientras tanto, mientras tanto, estos líderes políticos que tenemos son de este tiempo. Hay que decirlo, son de este tiempo. Danilo Medina, Leónel Fernández son líderes de este tiempo, son líderes que no llegan a 70 años todavía. Yo me refiero a que en el caso del 2020, si Leónel Fernández no logra ser el candidato y ganar la presidencia, se fue su ciclo. Ah, no, no, inmediatamente. Ya ahí termina, aunque siempre se ha dicho que uno no puede como separar y anunciar que ningún líder político que esté vivo físicamente esté, que uno lo tenga que descontinuar como candidato, o sea, como sepultarlo en el centro político. Pero eso es lo que ellos quieren hacer con Danilo Medina, el sector Leónel Fernández, porque la constitución de la república está en estos momentos con la interdición que tiene impidiendo que Danilo Medina pueda optar y la constitución dice que tan pronto tú adquieres la mayoría de edad, tú puedes elegir y ser elegido y a Danilo se le está impidiendo eso y Leónel Fernández lo sabe como abogado, mientras Danilo Medina puede aspirar a un tercer mandato, Leónel quiere un cuarto y un cuarto con posibilidad de un quinto. Bueno, recuerda que siempre se dijo que él aspiraba a sustituir al doctor Joaquín Balaguez en cuanto a la cantidad de veces que fue presidente en nuestro país, aunque ellos le agregaron una coletilla que decía que en democracia moderna, que en la democracia moderna, Leónel era el líder de la democracia. No es igual cuando Leónel salió del poder, los grupos sociales, los grupos populares se ensañaron contra Leónel Fernández y ellos no tuvieron la valentía que están teniendo ahora de enfrentar esos grupos y a esos grupos eran los que tenían que enfrentar, a esos grupos eran los que tenían que salir a decir no, ustedes están equivocados, nosotros no gobernamos así, pero se fue empoderando la nación de esos actos sociales que muchos de ellos eran indelicados, que muchos de ellos fueron aprovechados de manera oportunista por gente que se sentía dolido con Leónel Fernández, pero ellos no salieron a responder. Y en el año 2000 también, al igual, cuando Leónel sale del gobierno, hubo mucha gente que cuestionó su gestión y que no quedó contenta. Si no hubiese sido por la situación de la crisis financiera que aquí sucedió en el país en el año 2013, Leónel no regresa y los dos años y Pólito no tiene el problema de la quiebra de la banca y las situaciones que se le presentaron y también la división del propio PRD que su hombre de campaña, su componedor, lo abandonó y lo abandonó porque no se sentó a negociar con Leónel Fernández, que es lo que Danilo Pediná ha querido hacer con Leónel Fernández, pero la gente de Leónel Fernández se empeña en satanizar la gestión de Danilo Pediná por un temor infundado, un temor inventado de que Danilo se podía constituir en un dictador. Yo creo que la táctica se comió la estrategia y pienso que sucedió en el 2015 cuando se decidió apoyar la reelección de Danilo Medina y Leónel Fernández lo que hizo fue alejarse por completo y no buscar de nuevo la alianza con quien lo retornó a él al poder en el año 2004 porque quien lo lleva a él en el 2004 montado en el esquema político fue Danilo Medina porque en el 2003 la crisis pero todavía Leónel no era el componedor a nivel del partido de la liberación dominicana. No, Danilo Medina era estratega. El PLD ha tenido en los últimos años el estratega desde... Por ejemplo, yo conocí a Danilo en el 90 de donde hicimos la amistad que tenemos hoy cuando Danilo era el estratega de la bancada más grande que existía en la Cámara de Diputados que era la bancada del PLD fue cuando el PLD sacó la mayor cantidad de legisladores en el país que Danilo Medina era el vocero del PLD o sea que era el presidente de la Cámara entonces quien trazaba la política ese fue mi periodo de diputado quien trazaba la política del PLD a toda esa gente que estaba ahí era Danilo Medina y luego ocupó la presidencia de la Cámara que renunció de la presidencia de la Cámara para ir a dirigir la campaña de Leónel Fernández al favor de Leónel Fernández o sea que Leónel Fernández no ha sido lo suficientemente agradecido con Danilo Medina a pesar de los sacrificios sí porque quien es que hace aplica la estrategia de que se reúnan con Balaguer y que le planteen a Balaguer la viabilidad de Leónel Fernández de ser presidente con el apoyo de los reformistas es Danilo Medina es Danilo Medina el que tiene la idea de ahí Miguel Coco Euclides Gutiérrez Félix y Temito Cremontá son los que arman el muñeco para convencer a Balaguer de que no apoyara Jacinto Peinado y apoyara a Leónel Fernández fíjate que en la primera vuelta Balaguer no fue a votar por el candidato del partido reformista que era Jacinto Peinado y en la segunda vuelta a Balaguer por la forma como también Jacinto enfrentó a Balaguer o sea son historias muy recientes que yo creo que debieron de servir ya de base para tomar decisiones pero es que aquí hay mucha gente que no aprende por eso que digo que la táctica se comió la estrategia fíjate que todos los que se enfrentaron a Balaguer a Augusto Lora todos Fernando Álvarez Bogal todos sucumbieron pero el próximo el propio doctor Fernández en un momento ha dado la sensación de que él no conoce el poder de que él no fue presidente pero no solo un momento él lo vive haciendo bueno yo digo en un momento ahora mismo con esta situación y este pleito como presidente de la república él se le ha olvidado lo que es el estado el alcance del presidente y hay un cuento muy importante de él que una vez estaba en una intersección de la calle y su equipeta duró mucho tiempo parada y le pregunta a Kioferdex por qué se han dilatado tanto y le dice porque está pasando el presidente tú me entiendes entonces él no ha entendido que Daniel era el presidente de la república es que él se quedó con el logo y el título de presidente pero es presidente del partido bueno pues él tiene que reciclarse está confundido está confundido en términos que el pueblo lo entiende a Kioferdex